Hola Rubén, ¿Cómo estás? Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, ante todo, gracias por este contacto, Leo, sabemos que hay una este ordenanza que se está evaluando, que se está estudiando respecto de una temática como es la de las aplicaciones de fitosanitarios en el ámbito de nuestro distrito, ¿No? Así es, Rubén, este hay en realidad dos o tres porque hay un tercer proyecto presentado en la última sesión del Consejo Deliberante, así que en este momento se encuentra cursando en comisiones del Consejo para su tratamiento, para poder ir analizándole cosas, ir viendo artículo por artículo de esa ordenanza y bueno, tratar de sacar una ordenanza que contemple en mayor medida un equilibrio entre el desarrollo económico productivo, la salud pública y el medio ambiente. Es algo que Erika ya lo venía hablando de, lo venía pidiendo desde hace bastantes, bastantes tiempo, cuando ella recién ingresó como intendente del municipio y cuando yo asumía la dirección de producción me pidió que por favor me ocupe de este tema que había y bueno, a mí me toca continuarlo. Bruno, durante su paso, como yo creo que hablamos muy poquito aquella vez que yo fui a la radio porque recién había comenzado, Bruno cuando comenzó con la ordenanza, todo este proyecto se hizo en varias mesas de debate donde participaron muchos actores del pueblo, entidades rurales del distrito, empresas despendedoras de agroquímicos, depósitos de agroquímicos, se han hecho charlas abiertas al pueblo, así que bueno, lo último que estaba faltando era finalmente darle curso dentro de lo que corresponde dentro del órgano ejecutivo y dentro del consejo deliberante. Bueno, hay dos iniciativas, una de la oposición, otra del oficialismo, se va a evaluar en líneas generales, digamos, algo que pueda comprender un poquito un marco regulatorio respecto a las aplicaciones teniendo en cuenta las opiniones de ambos sectores, supongo, ¿no? Exacto, si en algo creo que estamos de acuerdo, creo que no, estoy seguro, estamos de acuerdo, es que este tipo de cuestiones donde son muy de la opinión pública, donde tocan muy de cerca al pueblo, donde el límite entre lo rural y lo urbano no es solamente una cuestión geográfica, sino que también es algo del día a día, porque vivimos en una sociedad con un entorno rural y por suerte, ¿no? También se debe decir así. Con lo cual, bueno, ambas ordenanzas, yo creo que son las dos más avanzadas dentro del consejo, están de acuerdo en que este tipo de actividades agropecuarias hay que ir regulándolas. De a poco, hay que pensar, y yo quiero decirle esto a la sociedad, durante muchísimo tiempo no se hizo nada, durante mucho tiempo no se hizo nada respecto a agroquímicos. De hecho, tenemos una ley provincial que no hay que olvidarse y no hay que pasar por arriba de esa ley, que es la 10.699, donde no reglamenta la aplicación de agroquímicos en la periurbana del pueblo. Con lo cual, deja un vacío legal bastante grande y que cae en mano de los municipios regular algo que no lo han regulado ni los diputados ni los senadores de la provincia. Con lo cual, no es algo que tiene que salir de un día para el otro, no es algo que tiene que ser a los apurones, no es algo que tengamos que imponer algunas actividades que después no podamos volver para atrás o que tenemos que decir, si hay que decirlo, si dice, nos equivocamos. Pero ir de a poco, eso es lo importante. Que la sociedad de a poco empiece a controlar y que la actividad pueda seguir y que la gente pueda seguir desarrollando sus actividades. Bueno, y seguramente leo por ahí hasta incluso ir ensayando respecto de métodos de aplicación como para ir evaluando las distintas alternativas y creo que algo de eso se hizo en el transcurso de estos últimos días, ¿no? Sí, en general los aplicadores, todos los aplicadores, mira, en los últimos 60 días se han terminado de prácticamente ya casi todos los aplicadores del Distrito de General Arenales se han estado inscribiendo. Nosotros estamos constantemente en comunicación con Fiscalización Vegetal de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos un apoyo extraordinario, quienes nos van asesorando en cada uno de los pasos que tenemos que ir dando. Ha habido muy buena respuesta por parte de los aplicadores y de los productores también. Por supuesto, la sociedad es un poco más sensible a todos estos temas y el hecho de, bueno, en el día de ayer, por ejemplo, es que debe ser bastante de público conocimiento por algunas repercusiones que surgieron en Facebook o en las redes sociales donde rápidamente se levanta una imagen y se comienzan a emitir juicios de valor a veces con muy poca información. El día de ayer, por ejemplo, en el lote lindero al barrio de la estación, se hizo una aplicación que estaba avisada desde la semana pasada, estaba avisada desde la semana pasada con receta agronómica, con la exposición civil como correspondía y lo que se intentó hacer es que, de hecho, así se hizo y se logró perfectamente una simulación a lo que sería un reglamento, un protocolo de reglamento en cuanto a la ordenanza esté aprobada finalmente. Muchos de esos pasos ya se venían haciendo por parte del productor, por parte del aplicador, por parte del ingeniero agrónomo. Ayer, como municipio, lo que hicimos fue controlar un poco más esa aplicación incluso, darle un poco más de seguimiento, de control, utilizar todas las herramientas digitales que tenemos disponibles hoy en día, que son muchas. de hecho, es una aplicación que estaba pautada, programada con el productor, con el aplicador, para el viernes pasado y, bueno, como las condiciones ambientales no eran las adecuadas, la dejamos para otro día y la pasamos para el sábado. El sábado tampoco las condiciones ambientales eran las adecuadas y, bueno, por supuesto, no se hacía el domingo, que era el día del niño, iba a haber mucha gente y se terminó llevando a cabo como correspondía en el día de ayer, lunes. Bien. Previo a eso, y esto lo quiero dejar claro, previo a eso, mi vehículo personal y el vehículo de la municipalidad estuvieron en la estación avisando, casa por casa, que se iba a hacer una aplicación, con los productos que correspondían, que son productos banda verde, como dijo el ingeniero Tienot, que hace poquito lo explicó en algunas radios en el municipio, son productos que prácticamente no tienen nocividad, y con las condiciones ambientales adecuadas, las mínimas, la de dirección al viento en contra del pueblo es la más básica de todas y la que es indispensable que se junta. Por supuesto, el resto, también todas las otras condiciones, y de esa forma se llevó a cabo sin ningún tipo de, por decirlo, de incumplimiento, tanto por parte del aplicador como de, como de los actores, como de los actores involucrados, ¿no? También se hizo un acta de constatación, se hizo la verificación de la carga de los productos, y bueno, todo como correspondía, Rubén, y eso le quiero llevar tranquilidad al pueblo. Se están haciendo las cosas bien que no se hicieron nunca, nunca, jamás se había hecho esto en el distrito. Y por primera vez la municipalidad está controlando una aplicación. ¿Esto fue una aplicación aérea o terrestre, Leo? No, terrestre, terrestre. Las aplicaciones aéreas están prohibidas desde 2.000 metros, desde el égido urbano alrededor del pueblo, 2.000 metros no pueden circular los aviones, y eso es por ley provincial, ni siquiera por ordenanza. La ordenanza directamente ni las menciona a los aviones. Correcto, correcto. Bueno. Estamos muy bien focalizados en las aplicaciones terrestres, y todos los recursos están enfocados hacia eso. Para poder asegurarle al vecino que lo que se está haciendo en frente de su casa, que ya se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, ahora además los estamos controlando, y llevarles a tranquilidad. Yo quiero decir esto. De a poco vamos a ir, vamos a ir cada vez controlando más todas las aplicaciones, ni que hablar, por supuesto, cuando la ordenanza finalmente entre en vigencia, que bueno, que eso será siempre. Seguramente. Bueno, hablábamos hace unos días atrás, o por lo menos escuchábamos las expresiones de un especialista como el ingeniero Tinot en ese sentido, hablaba de la necesidad de que implementar la receta agronómica y que el municipio por ahí hasta pudiera contar con alguna especie de estación meteorológica que permita definir aspectos que tengan que ver desde lo ambiental con el control de las aplicaciones, ¿no? Sí. En cuanto a las estaciones meteorológicas, hoy por hoy ya hay en el municipio estaciones meteorológicas. Fiscalización vegetal de la provincia de Buenos Aires cuenta con la delinta de Bedia y la de Rojas y la de Pergamino y la de Colón para, en caso de tener que cotejar las condiciones climáticas. Eso ya se usa desde hace muchísimo tiempo, incluso está la de Junín también. A su vez el municipio ya cuenta con estaciones meteorológicas no propias, sino privados. Y por otro lado, hoy también hay que hablar que las aplicaciones son muy seguras y ya son muy utilizadas por parte de los aplicadores, de los productores y, bueno, de mi parte también. Bien. Y respecto a lo que me habías preguntado de las recetas agronómicas, ya las recetas agronómicas se vienen usando hace mucho tiempo. Lo que sí se está comenzando mucho es en diagramar capacitaciones, que lo mismo, nunca se habían hecho capacitaciones. De hecho, mañana, por ejemplo, tenemos a las 10 de la mañana una reunión con la Fundación Campo Limpio, con el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, con CEDASABA, que es la cámara que nuclea a todas las expendedoras y depósitos agroquímicos para trabajar ya en los primeros pasos de un depósito transitorio de agroquímicos, que te soy sincero, yo creí que esto nos iba a tocar un poco más adelante, sin embargo, se adelantaron bastante las gestiones y podemos mañana comenzar a trabajar en una disposición final de envases vacíos, que no se había hecho nunca. Es muy probable que en septiembre tengamos un camión verde de campo limpio juntando envases vacíos en todo el distrito. Bien. Así que si hay productores escuchándonos, quiero decirles esto, que no los quemen, no los tiren en el basural, porque dentro de muy poco va a pasar el camión a recolectar por todo el distrito estos bidones. Bárbaro. Y con vísperas a finalmente tener un centro de acopio transitorio en el municipio, que tanto está pedido desde hace muchísimo tiempo, pero ya mañana miércoles a las 10 de la mañana tenemos la primera reunión para la concreción de eso. Bueno, realmente muy interesante. Trabajar mucho. Perdón, Rubén. Decía, digo, muy interesante, por cierto, porque es una necesidad, una preocupación importante, esto de la disposición definitiva, ¿no?, que se hace con los envases, ¿no?, cómo es que se pueden llegar a reutilizar o desechar definitivamente, ¿no? Exactamente. A nosotros como distrito lo que nos va a tocar es juntarlos en un lugar, hablando así muy burdamente para que la gente por ahí entienda sin demasiados términos, juntarlos en un lugar seguro, como corresponde, y luego ya hay organismos nacionales que se encargan de venir a retirarlo y llevarlo hasta la disposición final. Gran parte de esos envases se usan para, se reutilizan, para, perdón, se reciclan para herramientas o cosas, vuelven a cestos de basura, a palas de plástico, hay un montón de cosas que por supuesto no son las que están en contacto siempre con la gente, no son de uso doméstico, a eso me refiero. Bueno, Pablo, Leo, ¿y cuánto falta, no?, como para que se pueda, en definitiva, salir a la luz una ordenanza, una ley a nivel de lo que es el distrito de Arenales, que sea ya la definitiva, valga la redundancia, para aplicar y que, bueno, y la gente tenga la seguridad de cómo se van a ir desarrollando todos este tipo de actividades de carácter agropecuario tan importantes para nuestra economía, pero también importante cuidar la salud de la población, ¿no? Es buenísima tu pregunta y me interesa dejar bien en claro esto. Una vez que la ordenanza se apruebe, que ojalá sea en la próxima sesión de consejo o cuando los concejales lo consideren necesario, es importante que esta ordenanza no sea una cuestión de sacarla por sacarla, sino que contemple realmente la problemática. Que después de esa aprobación de ordenanza viene la reglamentación y luego esa reglamentación la puesta en funcionamiento, la puesta en funcionamiento de esa ordenanza. Entonces va a llevar un tiempito que nos va a permitir ir terminando de hacer las charlas, las capacitaciones que correspondan con quienes tengan, de terminar de sacarle las dudas a todo a todo el mundo que tengan necesidad de aclarar algo, pero por supuesto ya ir haciendo las cosas como corresponden, como ocurrió ayer por la tarde acá en Ascensión. Y seguir haciéndolo de esa manera. Hay muy buena predisposición por parte de los aplicadores y de los productores. Acá no se trata de prohibir, se trata de controlar y se trata de hacer las cosas bien y creo que eso es algo que tenemos que aprender como sociedad. Tenemos que aprender a hacer las cosas bien porque eso es lo que nos va a llevar finalmente al desarrollo de un pueblo, al crecimiento de este pueblo. No estar prohibiendo actividades. Llegado al caso que en algún momento quienes nos legislan nos indican que tengamos que prohibir algún tipo de actividad, caso tan fresco como ha sido durante todo este tiempo lo de la cuarentena. Bueno, acataremos las órdenes de los superiores quienes dicen que no prohibir alguna actividad. En el mientras tanto lo que tenemos que hacer nosotros es apuntalar, acompañar. Bien, bueno y de parte también Leo supongo que la ordenanza abordará o contemplará la temática vinculada con los controles y en el caso de que sea necesario con las multas para aquellos que incumplan con estas medidas. Sí, sí, eso figura en la ordenanza y hoy por hoy los medios de denuncia son hasta online. Fiscalización Vegetal de la Provincia de Buenos Aires tiene denuncias, por supuesto que no te permite hacerlas anónimas, pero uno puede hacer una denuncia hasta por la página web del Ministerio de Agricultura para que ustedes se den una idea. No hay necesidad de pasar por la comisaría. Así que fíjense qué tan transparente se ha vuelto este sistema para darle tranquilidad a todo el mundo. O sea, no cabe duda de que creo que por lo menos las personas con las que yo me he encontrado en todo el distrito tienen la muy buena voluntad de hacer las cosas bien. Nadie, esto lo digo siempre, nadie se levanta, por lo menos yo tampoco, se levanta todos los días con la gana de complicarle la vida a alguien, para nada. No, lógico, lógico. ¿Y es posible, Leo, implementar, por ejemplo, algún área de control ambiental que se ocupe de esto? Está pedido. Vamos a ver si de a poco podemos ir armándolo en el municipio porque es muy interesante tener algo como eso. Creo que la sociedad mira mucho hacia ese lado, también hacia las nuevas prácticas de agricultura, que es importante que el productor comience a... ya se está viendo que hay nuevas prácticas de agricultura también alrededor, hay gente dentro del municipio trabajando en orgánicos, en agroecología. Ayer tuve un Zoom muy interesante con Julián Estagno de Ferré, que él se encuentra en Nueva Zelanda y pronto viene para Argentina y está muy embebido en estas prácticas. Hay mucha tendencia hacia eso, así que esperemos que sea. Bueno, bien, entonces es importante los pasos que se vienen dando y para dar tranquilidad a la gente de lo que se hizo ayer, es bueno, se cumplieron con todas las normas, digamos, desde el punto de vista de lo que corresponde, como para que la aplicación dentro de todo sea segura y que, bueno, en principio, como suponemos, no afecte a la población, ¿no? Exactamente, Rubén. Perfecto. Bueno, te agradecemos, Leo, entonces, este contacto. Vamos a seguir hablando de esto y definiendo algunos aspectos más una vez que, bueno, ya surja la ordenanza definitiva que pueda dar un marco regulatorio a toda esta cuestión. Bárbaro, muchísimas gracias, Rubén, y a tu disposición. Muy amable. Hasta la próxima. ¡Gracias!